Yo no estoy tutubeando y diciendo que el Espíritu es solo otro, no. Yo le estoy hablando paso a paso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, la verdad para que usted esté alificado su conocimiento, su entendimiento, y no lo vaya a perder, mi hermano, porque no vas a terminar comenzando en el Espíritu y terminar en la carne, no, dejándote seducir, vive el conocimiento del Espíritu de Dios. Alabamos en el nombre de Jesús, desde que es salvo hasta la venida del Señor, en la paz, en la perfección, en la santificación. No somos perfectos por más ángeles que lloramos, pero el Espíritu de Dios nos pude cada día, nos esconde, nos enseña, no sé lo que lloramos, reconociendo errores, nosotros con tantos años. Yo llevo 16 años, ya le entregó mi vida a Cristo, casi desde los dos mesesitos. Yo fui bautizado y al siguiente mes recibí el Espíritu Santo, y usted estaba en el parque malo que me comía ese parque. Me he quedado hasta las 2, 3 de la mañana repartiendo tratados, evangelizando, he predicado en las calles, he predicado en el mismo rastro de enfermos en hospitales, he predicado en los buses, he predicado por todas partes, Dios me ha llevado a los cargos de nunca, pensé que Dios, pero hemos llegado a los cargos de Dios, hemos tenido que reconocer, que Dios, hemos equivocado muchas cosas, pero Él nos disculpe, Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y el día de Jesucristo es cuando Él venga por esta iglesia, y ya tenemos que ser perfeccionados, ya hemos sido perfeccionados, la perfección viene con la transformación del cuerpo gloria del Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. para siempre o el mismo que dijo aquí yo estoy con vosotros hoy dice yo he estado yo estaré, lo habla presente dice aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo alguien podría decirme, hermano, ¿por qué hasta aquí este mundo? porque ya, hermano de eternidad estaremos siempre alabanzas al nombre del Señor entonces en la instrucción del Espíritu tanto, como lo podemos llamar también, hermano, hay un mover de Dios en todas las cosas Él es el que está en medio de los siete candeleros de Apocalipsis 1, porque Él eso está en la iglesia porque Él está en la iglesia es que esta iglesia tiene vida, porque el Espíritu de Dios está en el cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza y el Espíritu de Dios está dentro del cuerpo dándole vida el apóstol de Santiago dijo, el Espíritu del cuerpo sin el Espíritu está muerto así la iglesia como cuerpo sin el Espíritu Santo está muerto yo sé que se tiene vida pero aquí está el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu moviéndose en medio de los siete candeleros que es la iglesia gloria al Señor Jesús lo puedo recibir y cómo se recibe los términos son bíblicos el bautismo del Espíritu Santo según Mateo 3 11 cuando dice Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego aleluya ahora también la Biblia y fueron llenos del Espíritu Santo Hechos 2 4 el don del Espíritu Santo según Hechos 2 38 dice y recibiréis el don del Espíritu Santo son términos cruzados indispensablemente en la Biblia es espiritual que todos los que reciban el don del Espíritu Santo reciban la misma señal física inicial y hablar en otras lenguas como relata Hechos 2 4 dice hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablase no eran emoción carnada hermano no eran lenguas mecánicas como me dijo una mujer un día me dijo mira fui a la iglesia y pasé que pasen aquí para que reciban el Espíritu Santo y yo pasé y empecé a orar al Señor pero Él se le acercó y me dijo repita conmigo arriba aquí bueno no sé qué entonces ella se quito no no eso no es así eso no es hermano que alguien le diga repita repita o diga alabanzas alabanzas hasta que la lengua se le pegue y usted termina no 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 hermano aquí no se recibe el Espíritu Santo usted puede hablar en nuevas lenguas como el Espíritu de Dios le de que hable alguien le dijo aquí dejan hablar en lenguas y yo le dije pero como el Espíritu de Dios le de que hable esto en un lugar donde me dijeron que no aquí sí pero como el Espíritu de Dios le de que hable nada de lengua de mecánica esto no se puede enseñar esto viene del Espíritu gloria al Señor hechos 10 43 dice que en medio de la predicación del apóstol Pedro el Espíritu Santo descendió sobre todos los que vienen discursos y hablamos de nuevas lenguas gloria al Señor y esto solamente lo tiene que recibir alabado se recibe como se recibe se recibe por fe solo hay que creer él lo prometió y lo derramó él es fiel todos lo recibimos de maneras distintas pero el Espíritu Santo es el mismo algunos lo recibieron orando otros acostados otros en el trabajo otros dentro de un autobús hermanita que le cuente él ya veía a los hermanos cuando recibían el Espíritu Santo y como hacían gestos así el día que me dio el Espíritu Santo le hagan como los hermanitos así la cara y entonces Señor yo quiero recibir el Espíritu Santo ay pero por algún lugar solo donde nadie me vaya a ver haciendo esto y él es el regalo se lo hace el regalo y él va en un autobús que lo ayuda y él puede sentir algo especial en su vida y empezó a llorar y llorar y un momento otro empezó a llorar y el lenguaje como el Espíritu de Dios le decía ese autobús estaba llenísimo porque el Señor dice que sea avergonzada de mí yo también me voy a dar para decir no te avergonzaste de nada hermano sea lleno del Espíritu Santo que importa que lo vea el que sea cuando esa mujer dejó de ver en el corazón estaba católico y le decía explíquenos qué es tan bonito que usted está hablando de Dios y nos ha hablado ese idioma tan hermoso tan precioso hermano usted cuando hablar en lenguas es un milagro de Dios ¿sabe por qué? porque es el idioma del cielo tú hablas español si vuelvas inglesa lo harías inglés pero ese idioma está en tu cerebro pero es un idioma que no está en tu cerebro no está ni siquiera en tus cuerdas locales pero el Espíritu de Dios toma tu mente el Espíritu de Dios toma tus cuerdas locales nadie te tiene que decir arriba, 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 arriba el Espíritu de Dios aquí es azul que es tu aroma apunta de su vida que es tu aroma sobre el lugar que es el que va a hablar en lengua con el Espíritu de Dios y el que hable sin que nadie te la diga el Dios que es el que va a pulir en tus adres el Espíritu de Dios se mergulla su nombre el otro lo ha recibido en el iglesia por medio de una predicación como en el capítulo 10 la palabra del Señor ya vamos a terminar hermanito déjenme dos minutitos en un minutito más por favor cálatas capítulo 3 el pecado de ella y seguir viviendo cada día cada hora cada minuto y cada segundo de nuestra vida en el conocimiento del Espíritu Santo para que no nos sotea donde o sea otra vez cuando dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento creo que Dios estará siempre interesado y seguirá levantando hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo para impartirnos el conocimiento de la verdad entonces les invito a que todos nos unamos a estas palabras que os vean cuando dijo y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios el Señor te invito que estén bien en esta hora por favor si alguien quiere mirar al Padre de esta noche en el nombre de Dios venga tiene gracias a Dios por este conocimiento usted ha sido identificado en este conocimiento hermano si hay alguna pregunta alguna duda alguna inquietud hermano acérquese al Padre sea el primero que usted le diga al Padre reyes los de Padre y a otras personas y de pronto no le dan un buen el consejo y de pronto ya todos tienen que entrar el pastor a rezar los problemas doctrinales pero hermano Dios que no le ha importante porque Dios ha dado conocimiento de su fin en esta hora y hemos reedificado en ese conocimiento en el nombre de Dios hagamos una oración en esta hora en el nombre del Señor si alguien quiere venir a Dios